Kyrie Irving ha sido uno de los jugadores más importantes estos últimos años en la NBA y también tiene su firma de zapatillas que comenzó en 2014 y que a día de hoy sigue en pie. Desde entonces se han sacado al mercado seis diferentes siluetas y todas ellas tienen grandes diseños muy llamativos que comentaremos hoy. En primer lugar se encuentra la Nike Kyrie 2 Slow Mr. Crowd, una zapatilla en colaboración con la serie animada Bob Esponja y que hace referencia al jefe de Bob Esponja llamado en español Señor Cangrejo. Por ello el color de la zapatilla es principalmente rojo, aunque con algunos detalles en verde donde se representan billetes, un elemento relacionado con este personaje en la serie. Su salida tuvo lugar hace un año teniendo un precio inicial de salida de 120 euros, aunque actualmente se pueden adquirir en el mercado de reventa por 250 euros dependiendo de la talla. En segundo lugar y también perteneciente a la colección de Bob Esponja está la Nike Kyrie 5 Pine Apple House, una zapatilla que hace referencia a la casa de Bob Esponja, la cual tiene forma de piña. Por ello mezcla cuatro diferentes colores, el primero de ellos es el naranja, que es el color básico de la casa de Bob Esponja, el verde de las hojas de la piña, el azul de las ventanas y la puerta, y finalmente el blanco que combina a la perfección con estos últimos colores. También salió el año pasado y tuvo un precio de 150 euros, no obstante su precio en reventa no se ha disparatado tanto, costando actualmente 190 euros dependiendo de cada talla. Y finalmente está la Nike Kyrie 4 Green Lobster en colaboración con Concepts, una zapatilla que se inspira en una de las Nikes V-Dank Glows más importantes de la historia, como es la Yellow Lobster. Esta zapatilla intenta simular una langosta y lo hace de dos maneras. La primera de ellas es rodeando la punta de la zapatilla con una cinta, similar a la que se coloca en las piezas de la langosta para inmovilizarlas, y la segunda es colocando un patrón en el interior de la zapatilla, que recuerda al mantel de un restaurante donde se serviría el animal. Esta zapatilla fue muy limitada y por ello su precio inicial de 150 euros en el mercado de reventa ascendió a los 1.000 e incluso 2.000 dependiendo de la talla. ¡Gracias!